Dios Padre nuestro, tú que nos amas tanto a los hombres, que nos envías a tu único Hijo Jesús, nacido de María la Virgen, para salvarnos y conducirnos a ti. Te pedimos que te dignes bendecir esta imagen del niño Jesús, que está con nosotros, que fue una señal de tu presencia y de tu amor. Padre bueno, danos también a nosotros tu bendición y a nuestros padres, a nuestros familiares y a nuestros amigos. Abre nuestro corazón a fin de que sepamos recibir a Jesús con alegría, hacer siempre que Él nos pide y verlo en todos aquellos que tienen necesidad de nuestro amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, que viene para dar la paz al mundo, el que reina por los siglos de los siglos. En este momento, los padrinos van a revestir al niño. A ver si se acuerdan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!